Mira, ya les mostramos fuertes imágenes de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, quien denunció a su padre tras golpearla. Luego de esta noticia reapareció en redes sociales y contó un poco de la realidad que vive actualmente con su familia. ¿Teme por su vida? Vamos a escuchar. Amigos, acabo de pasar lo más... No, no, lo más... que siempre me ha pasado. Y me lleva mucho tiempo guardando. Mi mamá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Tengo que estar hinchado y la quejada me duele. Me aventó los golpes en la cara. Despreocúpense de que estoy mal simplemente que lo hice público porque cualquier cosa que me llegue a pasar, quiero que en este momento se haga justicia solamente, ¿no? Yo vivo con un poquito de inseguridad, no les voy a mentir. Me siento un poquito intranquila, pero sé que Dios está conmigo y que no estoy sola y que no me va a abandonar. Y que después de la tormenta viene la cárcel. Sonriendo, feliz y a pesar de todos los problemas que yo tenía encima, que eran muy personales y son muy personales, fue un poquito que yo les pude compartir para que vieran que no son las únicas que están pasando por eso y que no por eso me van a ver tumbada todos los días, al contrario. Soy una mujer muy trabajadora que vive sola y que tiene que sacarse adelante sola, que a lo mejor no cuento el apoyo con seres que yo quería, pero pues ni modos, así es la vida. Y aquí estoy sonriéndoles como siempre, dándoles la mejor cara a todo mi público, a todos mis seguidores que me han estado apoyando demasiado. Gracias a todos, a todos, todos y todas las que me han mandado mensajes. No estoy sola, yo lo sé. Tengo bastantes amigos que se han manifestado, que se han convertido en mi familia. Me siento muy orgullosa de tener el valor simplemente de hablar. Díjole, yo que ella sacaba a la mamá de donde está viviendo con el papá y me la traía a vivir conmigo. Ya ves que dijo que vive sola. Qué pena. Pues que a veces sacan a una persona... Sí, porque hay infelices que no acatan, ¿eh? No acatan eso de la restricción. Lo que, fíjate que yo ayer me metí a las redes sociales de Lapicito y Lapicín, que son los hermanos de Araceli, porque yo no los sigo ni me interesa seguirlos, pero no encontré nada al respecto, no se han pronunciado en absoluto al respecto. Muchas veces no es contra los hijos, sino contra las hijas. Oye, no, pero es tu mamá, es tu mamá, y también te enciendes, también te enerva la sangre, y no, no, o no busqué bien o no encontré nada. Yo al menos ayer en lo que rastré no encontré ningún pronunciamiento. A lo mejor se pusieron en medio para no afectar a nadie. No sabemos, ¿no? Prefieren no estar involucrados en este escándalo. Sabemos que de los tres la que siempre hay de qué hablar es Gomita, Araceli. Pero en esta ocasión, pues qué bueno que levante la voz. O sea, yo creo que entre más mujeres señalen a sus abusadores y entre más mujeres alcen la voz, pues podemos acabar con esta situación de esos hombres que se sienten con poder simplemente por ser hombres, de lastimar a una mujer y ya basta. Y ojalá que el barbaján acate esta orden de restricción, porque han existido casos en que les vale eso, regresan, las golpean o hasta las matan. Sí, claro, porque ellas tienen un papel, pero de aquí a aquí lleguen las autoridades y entonces hagan algo, entonces también las autoridades pues que regulen eso. Que trabajen, que trabajen, por si se presenta otra vez junto a ella. Así es.